Y bueno, hablando de otros países como representante, los países miembros de la OEA, quisiera hablar ahora del tema de Colombia y de la noticia del día, la suspensión de los diálogos de paz por parte del gobierno colombiano, ya que hubo el secuestro de un general. Quería conocer su opinión precisamente de la suspensión de estos diálogos por parte del gobierno colombiano. Piensa que este es el momento más difícil hasta la fecha en estos dos años de negociaciones y si sería posible un eventual regreso, ¿cree que el cese bilateral del fuego sería una opción viable? Mire, yo quiero decir que nosotros en general tratamos de reflejar la opinión de todo lo que es la comunidad internacional y las Américas que apoya plenamente el proceso de negociación que se está llevando a cabo. O sea, yo no veo al exterior de Colombia, no veo a nadie que, o ningún grupo significativo, o personalidad significativo que cuestione la necesidad y la utilidad del proceso de paz. Y por lo tanto, como usted imaginará, esta noticia ha provocado una gran preocupación, una gran preocupación porque nosotros todos queremos que el proceso de paz avance, pero también una comprensión y un respeto por las decisiones que el gobierno colombiano toma, porque nosotros hemos tomado desde el comienzo el apoyo que se brinda, ese esfuerzo de paz que está siendo conducido por el gobierno del presidente Santos. Ahora, este tema de la tregua ha sido muchas veces discutido, porque muchos en Colombia opinan, con alguna razón, que hablar de una tregua es prácticamente reconocer la existencia de una especie de interlocutor que no es un grupo, sino que de alguna forma tiene algún carácter estatal. Por lo tanto, usted concierta treguas entre distintos países, distintos aliados, etc. Es una opinión relativamente difundida. Y al mismo tiempo, se teme que la tregua signifique que los adversarios puedan tomar nuevas posiciones, puedan mejorar. La situación militar de la FARC últimamente no ha sido muy positiva. Por lo tanto, entiendo que esas son las razones, entre otras, entre muchas otras, por las cuales la idea de tregua fue desechada. Yo no creo que a nosotros nos corresponda opinar sobre eso. El gobierno de Colombia es el que intenta evaluar si vale la pena o no cambiar esa política. La política original en la cual se basó la paz fue el que no iba a haber ni despejes de territorios, ni treguas. Y yo creo que eso por ahora no va a ser cambiado. ¡Gracias! ¡Gracias!